bienvenidos chicos a este curso de java inicial y bueno me presento mi nombre es cristian ballesteros soy uno de los tutores que está a cargo de este curso bien como primera actividad que tenemos para este curso es la presentación un foro de presentaciones si me voy a presentar quién soy qué es lo que hago y qué es lo que me gustaría de este curso o sea qué es lo que le gustaría a ustedes que le brinde este curso si por algo se inscribieron seguro quieren algo bien entonces en el foro de presentaciones que lo van a encontrar en el aula se van a presentar cada uno si diciendo soy tal tal y me gusta esto y quiero aprender tal cosa o porque hago este curso o qué espero de esto bien bueno empiezo yo si yo no lo voy a hacer en el foro pero lo hago bien mi nombre es cristian ballesteros como ya dije soy recibido de la carrera de analista programador universitario de la facultad de ingeniería de la unju si con mérito académico a la medalla de plata del mejor promedio de mi carrera y también soy alumno avanzado de la ingeniería informática si estoy cursando los últimos años si de mi carrera y bueno y ahora me toca dictar este curso vamos a explicar un poquito también bueno es la presentación ahora vamos a explicar el módulo 1 cómo va a ser la forma de trabajar para esto tiene una parte de teoría y una parte de práctica y en el aula van a ver una parte de práctica si la recomendación para este para llevar el curso es que vean primero los vídeos hay un vídeo de teoría y un vídeo de práctica vean los vídeos tomen apuntes bien ahora por el vídeo de teoría va a haber un cuestionario asociado a ese vídeo si tienen que ver el vídeo tomar apuntes de las cosas que sean más importantes de las cosas que ustedes consideren más importantes y se le va a tomar un cuestionario el cuestionario consta de 6 a 7 preguntas de acuerdo a la unidad cómo se aprueba el cuestionario el cuestionario se aprueba la mitad más uno o sea por ejemplo si tiene seis preguntas sería la mitad serían 3 4 4 correcta es suficiente para probar el cuestionario bien son múltiples opciones así que es fácil o sea todo lo que digo en el vídeo está en el cuestionario bien es para que vean si estamos viendo los vídeos ahora para la parte práctica también tenemos algo parecido tenemos una parte de práctica donde se va a hacer un vídeo de práctica o a modos de ejemplo y van a tener un tp un trabajo práctico asociado a esa práctica bien los trabajos prácticos bueno son una serie de puntos bien cada uno tiene un puntaje cómo se aprueba cada módulo cada módulo se aprueba con el 70 por ciento de la práctica si el tp cada uno va a tener puntaje el tp va a tener puntaje así que si llegan al 70 por ciento van a estar aprobado en la práctica y tienen que aprobar también la teoría la teoría es el cuestionario bien y con eso tendrían aprobado todo el módulo cada una de las actividades tienen fechas y está remarcado con azul bien que son las fechas tentativas de entrega si inicio de la actividad y fin de la actividad bien pero qué pasa a veces si no llegamos o tengo una duda capaz que no llegué con esto bien me preguntan me consultan y me dicen ya no pude llegar con esto bien y vemos la forma de solucionar bien más que todo cuáles son los objetivos de este curso más me importa más la programación que ustedes tengan una lógica para razonar y resolver cualquier problema de la vida real van a ver las distintas herramientas de java si programación simple la programación orientado a objeto y luego la conexión a la base de datos que es importante también si con eso ustedes tranquilamente pueden hacer su propia aplicación su propio programa si sin necesidad de este curso esa es la idea que ustedes tengan las herramientas necesarias y sepan usarla si para resolver cualquier problema si tienen dudas o cualquier duda en quien tate ya sea una duda chiquita una duda grande me preguntan por el foro o si no vamos a armar un grupo ya vemos eso estamos viendo la modalidad de armar un grupo de whatsapp o hacer una videoconferencia y también unas clases presenciales si eso ya lo voy viendo a medida que avancemos en el curso y vemos cómo vamos vamos yendo y cómo vamos llevando el curso bien si le voy a dejar todos mis datos y número de teléfono por si quieren consultar si yo no tengo duda no tengo problema en responder si lo importante es que ustedes primero lean si si quieren leer también hay apuntes de teoría si practiquen vean los vídeos tomen apuntes de aquello que sea importante para ustedes y practiquen mucho esto es practicar y practicar y practicar si para ser programadores tienen que practicar mucho equivocarse y corregir sus errores bien y se puede todo se puede bien y nada bienvenidos al curso y ahí y nos vamos a estar viendo en cada uno de los modos si va a ser una presentación de cada uno para que vayamos llevando el curso con tranquilidad bien nos vemos en el próximo vídeo y bueno ya tienen habilitado el módulo número 1 bienvenidos a este curso nos vemos en los próximos vídeos